PACKETRACER USING TRACERROUTE TO DISCOVER THE NETWORK PACKETRACER USANDO TRACERROUTE PARA DISCOBRIR LA RET OK The company work for has acquired a new branch location. You ask for the topology map of the new location but apparently one does not exist. However, you have username and password information for the new branch as networking devices and you know the web address for the new branch server. You will verify connectivity and use tracer command to determine the path to the location. The user's password is Cisco, the privilege's password is class. The company for which you work for acquired a new sucursal. You asked for the topology and the map of the location but apparently it does not exist. You have the name of the user and information about the new network of networks in the sucursal. y conoce la dirección web la dirección del servidor web en el servidor de la sucursal verificará la conectividad y usará el comando tracer para determinar el camino hacia ese lugar el password exec es Cisco y el password exec privilegiado es Class la dirección documenta la locación remota as you complete the following steps copy command output into a text file for receive reference and wipe out the missing information in the addressing scheme documentation para completar los siguientes pasos copia la salida de los comandos en un archivo de texto para una fácil referencia y grabe la información faltante en la tabla de documentación del esquema de direccionamiento esta es la tabla de documentación del esquema de direccionamiento this is the addressing scheme documentation copiar control c control c control c control c control v control v list are ready click sales en desktop sales desktop escritorio common prompt linea de comandos ipconfig direccion ip ip address mascarasubred sublet mask perdón lasse de fall gateway the new server web address is v2 server.pt.pka enter the following and slug up comment to discover the IP address for v2 server la nueva direccion de un servidor web la nueva direccion de un servidor web es v2 server.pt.pka ingresa en slug up para descubrir la direccion IP del servidor v2 server ok v2 server.pt.pt.pka ok listo ready esta es la direccion IP this is the IP address ok correcto correct correct que direccion retorna el comando para v2 server que direccion retorna el comando para v2 server what address did the command return for v2 server this address esta direccion enter the tracer command to determine the path from sales to v2 server ok ingresa el comando tracer ingresa el comando tracer para determinar el camino desde sales al v2 server ok tracer ok telemeta telemeta la primera IP en la salida de tracer e ingresa el login telemeta esta telemeta telemeta tracer when you are conneted to r4 router escue the tracerode command on the router the router using the address for v2 server determined in step b what is different the tracerode command and the other compare to tracer and the PC e ingresa el comando tracerr t de pc la dirección del servidor v2 server determinado en el paso B que es diferente acerca del comando Tracer Router en el router comparado al comando Tracer en la PC Tracer Router This IP address Enter Router 4 Lines Router 4 Lines PC 5 Lines PC 5 Lines Hay un salto menos desde el comando en R4 y el orden de los campos en la salida es diferente listándose la dirección IP en la primera columna ¿Cuál es la significancia de R4 para sales? R4 es la puerta de envase para sales R4 es la gateway para sales R4 es el comando ¿Qué interfaz es el comando? ¿Qué interfaz es usada para llegar al siguiente dispositivo en la lista de la salida del comando Tracer? t Serial 0 Dirección IP IP address Gigabit 0 Gigabit 0 IP address Show running config Máscara de subred Subnit mask Máscara de subred Subnit mask Ok Este es el segundo salto Este es el segundo salto Este es el segundo salto Pertenece a esta red Belongs to this IP address La interfase de salida es la serial 0 The exit interface is serial 0 Está conectada a la red 64-100-150-0 Interface serial 0 Is connected to the 64-100-150-0 network Turn on to the second IP address in the tracer list and login You can use the number in the far left column of the tracer output to track where you are in the list What is the name of the device to which you are connected Internet a la segunda dirección IP enlistada en el tracer Ingrese en login Usted puede saber el número en la columna izquierda de la salida de tracer Cuál es el nombre del dispositivo en que usted está conectado Ok Telenet a esta IP Telenet a esta IP Telenet a esta IP address Syscore enable class Class Ok Este es el nombre, este es el nombre Ok Entonces el comando showiproute y estudia la salida referente a la lista de códigos al inicio de la salida en que se diferencian los tipos de rutas mostrados en la tabla de ruteo showiproute estos son los códigos d es por eigrp d es por eigrp c es por conectado c es por connected connected network l es local l local s static s candidata por defecto es candidate default ok base on the show ip route command output which interface is the exit interface for the next ip address list in your original tracer output la sala en el comando show ip route la salida de interfase para la siguiente dirección ip listada en la salida de tracer ok este es el siguiente salto this is the next hop ok 64 104, 222 64 104 222 2 perdónense a esta red el segundo salida de tracer 24 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 19 18 FaceBrief, Gigabit 0, dirección IP, IP address, máscara de subred, subnet mask, IoT 30, serial, dirección IP, IP address, máscara de subred, subnet mask, para la serial 0, for serial 0, máscara de subred, esta, máscara de subred, subnet mask, máscara de subred, subnet mask, subnet mask, ok, subnet the fifth IP address in the Tracer List, and login, what is the host name on the current device, ingreses a la tercera dirección IP en la lista de tracer, e ingresa en login cuando es el nombre del actual dispositivo y el sí ok el sí telnet de la tercera IP telnet de la tercera IP telnet 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 cisco enable class este es el nombre 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 Exit Tracer al servidor Tracer al servidor Ok, esta es la tercera This is the third Starred this network Pertenece a esta IP Belongs to this IP address Ok Tier 3A Tier 3A Ok Y pertenece A esta IP And belongs to this IP address Ok Gigabiturno Tier 3B ISP Tier 3B Belongs to this network Gigabit01 ISP Tier 3B Ok Ok La Gigabit0 para ISP Tier 3A Y la Gigabit01 para ISP Tier 3B Tier 3B Ok Internet Cisco Enable Class Ok Show IP Interface Brief Ok FACET FACetЭntet2 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 IPAdress gigabit 1, gigabit 1 IP address, dirección IP gigabit 2, gigabit 2 dirección IP, IP address showmaninconfig faceternet2, faceternet2 faceternet1, faceternet1 gigabit 2, gigabit 2 correcto, correct gigabit 1, gigabit 1 list 2 ready telnet3, 4 IP address, tracert list syscode enable class este es el nombre, este es el nombre ok issue a command to determine to what interface b2 server is connected ingresa al comando para determinar a que interface está conectado al servidor b2 server show ip interface griff ok la dirección de ip del servidor es esta this is the ip address of the server ok corresponde a esta interface belongs to this interface corresponde a esta red belongs to this network ok de gigabit 1 gigabit 1 ok correcto correct dirección ip ip address show running config gigabit 0 gigabit 0 gigabit 0 gigabit 0 gigabit 1 gigabit 1 ok el servidor está conectado a esta interface el servidor está conectado a esta interface el servidor está conectado a esta interface ok do not finish the table now do not finish the table now si usted ha usado la tabla de documentación de esquema de direccionamiento después de haber completado los pasos previos la tabla debe estar llena ahora si no llenela por favor con la documentación completa del direccionamiento y el conocimiento del camino desde sales hasta branch 2 con la documentación completa del direccionamiento y el conocimiento del camino desde sales hasta branch 2 este será capaz ahora de dibujar el nuevo lugar de branch en la topología en la documentación en el espacio de abajo ok 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 primero R4 FURDS R4 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 ISP, Tier 3B, ISP, Tier 3B ok, este es un switch de capa 3, this is a layer 3 switch ok, I'm going to use R1V2 to R1, it's a router it's a router, and servidor and server ok, interfaces seriales, single interfaces ok, eh, sales, desktop, eh, try certs ok, eh, turn it R4, turn it to R4, apart in R4, the default gateway sysconableclass, show, eh, show IP interface brief este es el siguiente salto, this is the next hop la serial 0 corresponde al siguiente salto the serial 0 belongs to the next hop ok, ok, entonces, la serial 0 de R4 la serial 0 de R4 está conectada a la serial 010 de Tier 3A ok, la serial 0, serial 0, serial 0, serial 0, serial 0, 1, 0 ok, eh, control it to R4, prior to R4, serial 0, serial 0, connected to R4 010 conectado a R4, 010 connected to R4 ok este es el siguiente salto this is the next hub IP address ok la gigabit 0 de tier 3a está conectada a la gigabit 1 de tier 3b gigabit 0 de tier 3a está conectada a la gigabit 0 de tier 3b 0, 0, 0, 1, 0, 1 este es el siguiente salto, this is the next hop la base de internet 2 en tier 3b está conectado a la gigabit 0 de B12-R1 base de internet 2 en tier 3b is connected to gigabit 0 en B2-R1 base de internet 2 en gigabit 0 ok y la gigabit 1 en B12-R1 está conectado al servidor en gigabit 0 o B2-R1 is connected to the server ok listo, ready entonces aquí existe un switch maybe here there is a switch ok tal vez aquí existe un switch maybe here there is a switch use show cdp networks para ver a los vecinos use show cdp networks to see your networks ok telnet v2-R1 telnet to B2-R1 ok telnet v2-R1 telnet v2-R1 telnet v2-R1 telnet v2-R1 show cdp neighbors ok e all show cdp neighbors cdp neighbors ok existe un switch Cisco 2960 DEUSA switch Cisco 2960 mi interfase local Gigabit 01 local interface Gigabit 01 ok la interfase del switch Gigabit 01 switch interface Gigabit 01 ok entonces en Gigabit 01 hay un switch en Gigabit 01 hay un switch switch 2960 switch 2960 ok Gigabit 01 a la Gigabit 01 Gigabit 01 2 Gigabit 01 ok servidor servidor to any ports ok listo ready ok esta es la nueva sucursal 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 Gracias por ver el video.